Es un placer saludar a todas las partes interesadas de la Universidad de Cundinamarca. Mi nombre es César Mauricio Moreno Castillo, soy el director de control interno y estamos reuniendo esfuerzos con todos los integrantes de la oficina de control interno para presentarles a ustedes el programa de inducción del modelo estándar de control interno, con el cual buscamos la mejora continua hacia cada uno de los procesos de la universidad, logrando esfuerzos en cada una de las sedes seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca.